En el marco de la celebración de los 20 años del primer volumen de Harry Potter en el mundo, se desarrollan toda clase de actividades, festejos en vivo y de manera virtual que conmemoran el lanzamiento de la historia creada por la escritora británica Joan Rowley, Harry Potter y la Piedra Filosofal, es el primer volumen de la saga que contiene siete libros sobre la vida de Harry, más cuatro relacionados con su mundo mágico, entre ellos un libro de cuentos además de cuatro novelas, tres de ellas bajo el seudónimo de Robert Galbraith. La historia no solo cambió la vida de Rowling, Daniel Radcliffe, Rupert Green y Emma Watson, sino también marcó a toda una generación. Por su parte, su creadora Joan Rowling agradeció en Twitter hoy hace 20 años un mundo que yo había vivido en solitario de repente se abrió a los demás. Ha sido maravilloso, gracias. En la actualidad, la saga de Harry Potter ha sido traducida a más de 70 idiomas y leída por millones de personas en todo el mundo, Notimex.